Buenaventura cumplió 475 años, situación que para algunos es favorable en su parte portuaria en todo este tiempo que es la que más se ha desarrollado, pues es el puerto más importante de Colombia y uno de los más importantes de América. Pero en su sector como ciudad el progreso ha ido muy lentamente, aunque otros opinan que está pasando por un momento importante. En este momento Buenaventura es una de las más importantes y los ojos de colombianos como extranjeros están puestos en este distrito. Quisimos averiguar entre algunos personajes de la ciudad cómo ven la Buenaventura de ahora a comparación a la de antes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Este es un informe de Wilson Ospina para CNC Noticias. Gracias. 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 Gracias.